¿Me sientes? Te siento Y en tu palpitar Te siento Mucho más Mi amor Al paso de los años Será Mucho más fuerte With you My new life seems worth living The times When you're beside me Me quieres Tanto Que no dejaré De amarte I see You need me I need you Like a rosy summer I need you Yes I do The years The years Have come in you and I Alone Deeper and deeper Your eyes They give me such love And I hope You never hurt me Por ti Susuran Mis palabras Mis sed Solo Tú apagas En ti Mi vida ha comenzado Me quieres Te quiero Vivo para ti Te quiero De verdad Me sientes Te siento Te siento Y en tu palpitar Te siento Mucho más Te siento We've never changed These feelings Our love Grows stronger And stronger With you My new life seems worth living The times when you're beside me Jamás soñé con encontrar La fe que tú me has dado Mas hoy te tengo junto a mí Y estoy enamorado Y a fin me amas Yes, I do Solo a ti